Hola, buen día amigos, espero y se encuentren muy bien. Aquí les muestro el testeo del bot en el par de Euroyen. En videos anteriores mostramos el testeo en Eurodólar y lo instalamos también en una cuenta real. Después, en GBP dólar, es el video anterior a este, y también lo instalamos en una cuenta real. Ahora es el turno para Euroyen. Vamos a hacer el testeo y vamos a ver qué resultado nos da para que si nos conviene instalarlo en el par de Euroyen, bueno, entonces agregar este par de divisas. El lotaje que utiliza el bot es de 0.01, entonces estará haciendo operaciones equivalentes a un micro lote. Como ven, en videos anteriores les mostré que tiene parada de beneficios y el stop loss se encuentra con una condición. Es una condición que está dada con un indicador de si el precio cierra por arriba o por debajo de tal indicador con cierta configuración, es que se va a cerrar la operación. Entonces, bueno, vamos a ver el testeo, vamos a ver qué tal funciona. El bot es completamente gratis para nuestros referidos activos de XM. Referidos activos de XM es que ustedes hayan abierto su cuenta en el broker de XM con el enlace que publica tanto MarlexVideos como yo. Que sea una cuenta real y que estén operando en ella. Entonces, bueno, nos envían un mensaje a la página de Facebook o al correo que aparece aquí en la pantalla diciendo que son nuestros referidos activos y que solicitan el bono con su ID, su ID de XM. Así nosotros verificamos que son nuestros referidos y que se encuentran activos. Y ya les estaremos enviando el bot. Ya hemos entregado varios bots a nuestros referidos activos. Bueno, recibí un mensaje de un seguidor del canal que dice que le envía el bot, que él tiene cuenta en otro broker, pero que es nuestro seguidor de YouTube. Entonces, para todos los que no son referidos activos de XM, aquí en el área de comentarios está el enlace del artículo y ahí se encuentra el enlace para que ustedes lo descarguen. Entonces, porque también me dejan comentarios, para los que no son referidos podemos obtener el bot, claro que sí lo pueden obtener y en el artículo se encuentra el enlace de descarga. Pero de manera gratis, como un agradecimiento por confiar en nosotros y desear trabajar con nosotros, es que les estamos entregando el bot a nuestros referidos activos de XM, de manera completamente gratis. Para nuestros seguidores de YouTube, bueno, siempre estamos publicando cursos, estrategias, sistemas de trading, etcétera, que les compartimos completamente gratis. Entonces, en esta ocasión, tocó para nuestros referidos activos de XM, pues tenemos seguidores que también son nuestros referidos, y en esta ocasión es para ellos completamente gratis este bot. Un miembro del grupo Free de la comunidad Marlex me pidió un video explicando el patrón jinete. Bueno, ya en breve lo voy a publicar. Después de este video, sigue el video del patrón jinete, que es un excelente, excelente configuración, excelente patrón para Forex Scalping. Entonces, ya, después de este, el siguiente video, va a ser de ese patrón para poder analizar el mercado en temporalidad de 5 minutos y hacer operaciones Scalping. Bueno, ya finalizó el testeo, ahora vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué tal quedó el análisis del bot en este par de divisas. Vemos aquí los resultados del testeo. Vemos que el balance fue aumentando, los beneficios fueron mucho más que las operaciones que se perdieron. Y siempre con el mismo lotaje. Nunca estuvo aumentando el volumen del lotaje. Vemos que cerró casi con 17 mil dólar. Fue mucho mejor el testeo en euro dólar y después en GBPB. En GBP dólar. Pero no está nada mal en este par de divisas, en lo que viene siendo euro yen. Vemos cómo se fueron aumentando los beneficios. Y cómo fue aumentando el balance de esta cuenta. Vemos que inició con 10 mil dólar. Y finalizó con 17 mil dólar. En GBP dólar finalizó con 20 mil y en euro dólar creo que fueron 24 mil dólares. Entonces el mejor testeo fue en euro dólar. Después fue en GBP dólar. Y este de euro yen está muy bien. No está nada mal. Son menos operaciones las que se están realizando en este par. Pero son mayores los beneficios comparados con las pérdidas. Entonces no está nada mal el testeo. Vemos que está muy bien el balance del bot en este par. Deja muy buenos beneficios. Y aquí vemos el gráfico cómo fue aumentando. Entonces muy muy buen testeo. Y aquí está el bot ahorita funcionando. Vemos que tiene estas operaciones. Tiene cuatro operaciones hechas. Y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a agregarlo al gráfico de euro yen. Yo pongo los gráficos en temporalidad de una hora. Vamos a arrastrar el bot. Le damos permitir, permitir. Y le damos a aceptar. Y ya quedó instalado y vemos que se hizo la primera operación. Nos vamos a la terminal. Y vemos que tiene operaciones que está realizando. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a subir esto para que se vea mejor. Y vemos todas las operaciones que ha hecho con un beneficio de 11 dólares desde que se instaló. Esto es en una cuenta real de XM. Aquí les dejé que se viera que es cuenta real. Pues me han dejado comentarios. Entonces, aquí ya les estoy comprobando que sí, que es en una cuenta real. Y todos estos beneficios ha dejado. Entonces, ya lo tenemos instalado en tres pares. En tres pares. En euro dólar. En GBP dólar. Y en euro yen. Y vemos el balance de la cuenta. Cómo ha ido aumentando. Y también ahí marca cero depósitos, cero retiradas. Ya lleva 23 dólares de ganancias. Y esto es desde el día que se instaló el bot. Que fue el día 14 de octubre al día de hoy. Que es 16 de octubre. Bueno, entonces en estos días nos ha dado al momento 23 dólares de ganancias. Entonces, aquí está el bot. Para quien lo desee. Para nuestros referidos es completamente gratis. Vemos que está funcionando perfectamente. Aquí están las operaciones que se ha hecho. Y bueno, los referidos activos de XM pueden tener más cosas gratis. No solamente este bot. También tenemos estrategias exclusivas para ellos. Y también el canal premium. El canal premium, cuando ya tienen cinco lotes comercializados, pueden estar completamente gratis en el canal premium Marlex, donde se envían señales de Forex, se envían señales de binarias. Y damos cursos de análisis técnico y de patrones avanzados. Entonces, si ustedes no tienen una cuenta en XM, aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes sabrán una. Ya saben que son nuestros referidos todos los que se inscriben a XM con los enlaces que publico yo, Susy Trading, y también Marlex Vídeos. Bueno, les recuerdo que es muy importante probar el bot primeramente en una cuenta demo. La razón por la que se debe de probar primero en demo es porque deben de entender cómo funciona el bot y cuál es el valor y el tamaño real del lote. Otro punto muy, muy importante es la administración del dinero. Tienen que manejar bien el margen para poder ganar en el trading. Por lo tanto, no hay que ser codicioso y poner sobre dimensiones. El beneficio a largo plazo es mucho mejor que nada. Y aquí tenemos el bot funcionando en una cuenta real. Aquí se ve que es una cuenta real que tiene un margen libre de 969 dólares. Vemos cómo ha ido aumentando el balance de esta cuenta con el bot desde que se instaló. Aquí está el historial de cuentas. Vemos que ya lleva un beneficio de 25 dólares con 79 y vemos que aquí dice depósito cero, retirada cero. No se ha depositado ni retirado absolutamente nada desde que se instaló este bot que fue el 14 de octubre. Y ahorita nos encontramos en 16 de octubre. Y vemos que se están haciendo operaciones en GBP, en Euroyen y Eurodólar. Todas estas operaciones se han estado haciendo con la E. Sí ha tenido operaciones que se han cerrado en pérdida, pero los beneficios han sido mucho mayores. Bueno, amigos, aquí está el bot. El enlace para abrir una cuenta en XM está publicada en el área de comentarios si ustedes desean abrir una cuenta en XM que no tengan. También, si ustedes desean descargar el bot y no son nuestros referidos, aquí en el área de comentarios está el enlace del artículo donde ustedes pueden leer la información sobre el bot y descargarlo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les invito a que le den me gusta al video y que se suscriban a mi canal. Muchas gracias por su tiempo. Les deseo un excelente día y un trading muy exitoso. Hasta el próximo video.